Si vuelvo lejos de mí Si vuelvo lejos de mí Imelda, tú estás aquí con el señor Andrea para preocuparte de Chantik. ¿Qué es Chantik? Este, pues Chantik está en la lengua tzotzil. Es aprender jugando. Somos una asociación civil sin fines de lucro constituida en el 2008. Este, Chantik ofrece un espacio de educación no formal en la enseñanza y aprendizaje de oficios, de gastronomía, camarería, panadería. Este, específicamente dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de calle. Que son en la calle. Sí. Tenemos clase de tzotzil, que es un poco para el rescate de la cultura. Este, tenemos la clase de inglés, derechos y valores, liderazgo. Y eso tiene costo. Para realizar las actividades, aquí el señor Andrea y los administradores necesitan dinero. Sí, trabajamos con proyectos y, pues, si no hay proyecto, pues, entonces esto no funciona, Chantik no funciona. Ah, ¿qué? Entonces, este, sí, este, sí, a través de los proyectos es como se mantiene, este, la organización y es como también, este, se les brinda, este, capacitación y talleres a los chicos. Y, pues, sin financiamiento de, de nadie, de algún donador, pues, Chantik no funciona. Y, pues, y si hay extranjeros mirando este, este video que quiere dar a la organización Chantik dineros, ¿qué hace? Pues, los invitamos a que vean nuestra página de internet, www.chantik.org y, este, y, pues, ahí vienen todas nuestras actividades y lo que hacen nosotros hacemos aquí en Chantik. Y, pues, invitarlos que, pues, que sí, en verdad nos apoyen porque, pues, tenemos aquí, este, pues, a los chicos que, en realidad, sí lo necesitan. También, este, el espacio que nosotros tenemos acá, pues, está muy... Costoso. Ajá, y no tenemos, así, un espacio más amplio que solo tenemos capacidad para 30 adolescentes. Y, en tiempos de lluvia, pues, entra agua y, este, pues, la lona está rota y... No es agradable de trabajar en esas condiciones. No es agradable trabajar. Y, este, algo muy importante aquí, pues, de que los chicos que, o los maestros que nosotros, este, están aquí en Chantik, son los mismos, este, participantes del año pasado, por ejemplo, la... Tenemos al maestro de Tzotzil, que son exalumnos de aquí, de Chantik, igual, este, el panadero. Eso es lo que nosotros hacemos un poco aquí en Chantik. Chantik. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.